La traducción del libro Velaz conmigo, What's with me, todo comenzó en el pilpil. Todo comenzó en el restaurante El Pilpil una noche. Aquella noche nos encontrábamos Enric, Benito y yo por primera vez. Habíamos coincidido en unas jornadas de cuidados paliativos en Logroño y Marina, siempre organizando, sugirió, Carlos, si vas hacia Pamplona, ¿por qué no llevas a Enric, que sale mañana en avión desde Pamplona? Y yo ese día estaba un poquito cansado y yo, por supuesto, Marina manda, Marina, por supuesto. Y yo cuando iba en coche empezamos a hablar y hablar y hablar y no paramos de hablar y yo en un momento determinado me olvidé de mi cansancio y dije, bueno, esto no se puede quedar aquí, ¿por qué no? Digo, habrá que cenar, ¿no? Y Enric me dijo, mira, yo llevo dos días a base de pinchos. Dice, vamos a cenar en un sitio normal. Y nos fuimos al pilpil. Y en el pilpil ahí le conté la historia del libro Velaz conmigo que yo traía en mi mente. Años atrás David Clark me había regalado y dedicado cariñosamente uno de los primeros ejemplares de la lección Velaz conmigo. Estaba con Javier Rocafort en su casa, ciertamente en Danfries, en Escocia. Estábamos trabajando y esa noche nos invitó a su casa y allí nos regaló un ejemplar de este libro. Y este pequeño ejemplar de Watch With Me, pues como es un librito muy ligero, pues me solía acompañar en mis viajes. Cuando a vez que iba a un viaje yo siempre metía en la maleta Velaz conmigo. Y enseguida me di cuenta de que esto había que traducirlo. Primero porque mi inglés no era muy bueno y no terminaba de entender un libro tan complejo como nos han explicado aquí. Y segundo, pues porque me parecía una pena que esto no se conociera en España ni en el mundo latinoamericano. Entonces yo albergaba durante años, cuando me llevaba el librito de aquí para allá, albergaba la ilusión de que este libro se tradujera al castellano. Y aquella noche en el Pilpil yo le conté esto a Enric. Digo, ¿tú has leído este libro? Pues este libro hay veces que es una joya. Este libro creo que es fundamental. ¿Tú qué sabes de espiritualidad? Que yo no sabía. No sé. ¿Tú qué sabes de espiritualidad? ¿Tú no te parece? ¿Cómo no has leído? Pues no he leído. Pues tú tienes que... Entonces empezamos a hablar y entonces Enric hizo la otra parte, que es movilizar la financiación del libro a través de la Caixa. Y entonces juntos diseñamos cómo sería el proceso de traducción. Y al final nos vimos nosotros mismos metidos en el proceso de traducción porque la traducción terminada, la que nos entregaban, no nos parecía del todo justa con las palabras de Cierre. Y entonces pues yo le dije, oye Enric, esto no podemos lanzarlo así, esto aunque esté todo pagado, aunque sean... Y entonces Enric, no sé si por lo que lo del Pilpil fue feliz o por qué, dijo, ah, pues yo voy a Pamplona. Y entonces Enric empezó a venir a Pamplona pues tres, cuatro días y trabajábamos en la biblioteca traduciendo el libro intensamente. Lo traducíamos por separado, luego lo juntábamos y así hicimos ese proceso. Bueno, quería contaros esa pequeña anécdota de cómo ha sido en realidad el making of de la traducción. Pero la pregunta que nos hemos hecho es, bueno, ¿qué te ha aportado? ¿O qué aporta meterse a fondo en este libro? Que en el fondo eso es la traducción. Y aunque en mi caso caben distintas respuestas, voy a decir dos cosas que me parece que son las principales. La primera de ellas es, después de muchos años, algunos años trabajando en cuidados paliativos, entendí cosas fundamentales que no había entendido. Os parecerá una simplicidad, pero cuando Cicely Sanders cuenta esa historia de un paciente que le llega diciendo no quiero morir, yo me dije, yo tengo ese paciente. O sea, yo reconocía en el relato de ese paciente, de Cicely Sanders, mis pacientes. Y lo consideraba como un reto, no decir, yo tengo una respuesta a esto, pero me parecía a mí que mi respuesta no era la adecuada, viendo cómo respondía Cicely Sanders a la cuestión de rebeldía, de no quiero morir. Pero resulta que cuando avanzaba en el relato, y además creo que es un relato que de alguna manera está en varios de los capítulos del libro, ese mismo enfermo terminaba diciendo, bueno, al menos quiero, al menos al final solo quiero que todo vaya bien. Una frase que nos trajo un poco de cabeza, es decir, bueno, pacientes que al principio se rebelan y dicen no quiero morir, pueden llegar a terminar diciendo solo quiero no sufrir, yo quiero que esto pase lo mejor posible, que esa podría ser otra traducción. Entonces esto es lo que a mí el libro me ha hecho entender, que el enfermo tiene que hacer un camino, el journey, tiene que hacer un camino, un camino desde el no quiero morir hasta, al menos, no sufrir en estos momentos. Es como un principio de aceptación, donde había rebeldía, se llega a la aceptación. Y esto es lo que este libro, a esta cabezadura, le aportó, entender que el paciente, que todo paciente, que yo también, que toda persona, de alguna manera, para irse de este mundo, tiene que hacer este proceso. Yo no lo había entendido, o no lo había profundizado. Y verme ahí, testigo de ese proceso de mis enfermos, me resultó luminoso y me resultó al mismo tiempo estimulante, darme cuenta de que algunos pacientes avanzan y otros no. De que algunas acciones del médico impiden el progreso y otras lo facilitan. entender que en este punto de solo, lo único que pido es no sufrir, que en este punto el sufrimiento espiritual es casi cero y en este punto el sufrimiento espiritual es cien sobre cien. Todo esto es lo que creo que me abrió unas puertas que nadie me había explicado. He tenido la suerte de trabajar con personas reconocidas internacionalmente en cuidados paliativos. No me han enseñado esto. Nadie me lo ha enseñado. Me lo enseñó Cicely Sander en este pequeño librito. Y pienso que a partir de ese momento, a partir de esa comprensión, mi trabajo en cuidados paliativos se hizo más y más profundo. No porque yo me estuviera esforzando demasiado, sino porque creo que había entendido algo esencial. Tengo que decir que también la mano de Enric Benito ayudó mucho a que estos conceptos calaran un poco más profundamente. Pero yo pienso que desde que he traducido el libro he disfrutado más de mi trabajo. O he visto cosas que estaban ahí y que antes no veía. Eso es lo que yo creo que el libro me ha aportado. He dicho que iba a decir dos cosas. Una, entender un poco más este proceso que no entendía. Y la segunda que comparto con muchos de vosotros que sois alumnos de medicina paliativa. Y la segunda es creo que que Velazco me ha ayudado y me ayuda a reflexionar. Y digo que lo comparto con vosotros porque porque yo lo que veo que el libro hace obra en vosotros cuando leéis un capítulo es vamos reflexiones de campeonato. Y voy a poner algunos ejemplos. No sé si algunos de los ejemplos que voy a poner corresponden a algunos alumnos que están en la sala. Tengo que explicar cómo los he elegido. Los he elegido al azar. Entrao en la en avión y he cogido los tres primeros. Pero oh casualidad en esos tres primeros que he cogido y voy a leer solo un fragmento de vuestras reflexiones en esos tres primeros que he recogido encuentro cosas que todos los años aparecen. Porque yo me leo todas vuestras reflexiones. Y digo este libro sea un capítulo o sea otro a ellos también les ayuda a reflexionar. Y son vuestras reflexiones lo que a vosotros os hacen aprender. Y eso es el mensaje que yo quiero lanzar con mi presentación. La práctica reflexiva inducida por la lectura de lecturas como esta o inducidas por la reflexión personal o por la meditación sobre las cosas que nos pasan esa práctica reflexiva es lo que nos va poco a poco convirtiendo en mejores médicos. O sea que tenemos una herramienta de reflexión en el librito Velaz conmigo. Vuestras reflexiones son de muchas variedades pero entre varias voy a elegir elegido Esurayau en vuestros textos tres ideas. La primera que es muy frecuente es el contraste de una medicina más humana de la dignidad en el cuidado del cuidar con dignidad Dignity in care poner dignidad en el cuidado Dice uno de vosotros Dice por último quería terminar con la frase que más me ha gustado del libro Tú importas porque eres tú e importas hasta el final de tu vida Haremos Haremos todo lo que podamos no sólo para ayudarte a morir en paz sino también para ayudarte a vivir hasta que mueras Cuando leí la frase me quedé pensando un rato y me venían muchas personas queridas a la cabeza Ojalá el día de mañana durante mi vida profesional fuera capaz de tratar a cada paciente con tanto amor y tanta delicadeza como trataría a mis seres queridos Dignity in care Esto es uno de los reflexiones recurrentes y muchas veces que incluye un compromiso por cuidar el día de mañana Muchas veces esto se ve que de la reflexión pasáis como a la acción y en el texto uno deja escrito Ojalá mañana yo sea capaz de hacerlo así Muy bonito La segunda es una reflexión que ya ha salido en la sala que es digamos esta armonización o esta convivencia entre una experiencia personal religiosa o espiritual con la experiencia personal o espiritual del paciente Los alumnos al ver la fuerte carga de espiritualidad del libro y de Cicely Sanders se interpelan a sí mismos sobre su propia carga o su propia religiosidad y sobre si con menos se podrá hacer tanto o si con lo mismo se puede hacer con el paciente que no tiene esos fundamentos eso es algo que late en muchas reflexiones y que queda abierto también o sea que yo tampoco pretendo cerrarlo porque no es algo que haya que resolver esta tarde aquí por ejemplo dice esta alumna dice las especialidades que más me gustan son oncología y hematología entre saco de la frase y dice siempre me preguntan que por qué quiero hacer esto y me miran con cara de absoluta extrañeza dicen pero si eso es muy duro aunque todas las enfermedades suponen sufrimiento probablemente el cáncer es una de las enfermedades que más sufrimiento produce sin embargo teniendo los cimientos bien anclados sobre lo que supone el sufrimiento esta especialidad puede ser una oportunidad de encuentro diario con el amor de Dios a los hombres y este es el núcleo del capítulo fe del libro Velaz conmigo la autora dice que cada uno de los enfermos que ha tenido en San Cristófer Hospice le ha servido para ver con transparencia la cercanía de Dios debo intentar transmitirles ese planteamiento las palabras la mayoría de las veces pienso que no son el mejor arma tengo que procurar que mis pacientes crean lo que crean no se sientan solos en la oscuridad que les supone el sufrimiento así encuentren o no el sentido del sufrir que no estén solos que me vean como una persona que corrió con ellos durante toda la carrera que supuso el sufrimiento bonita manera de resolver ese doble velocidad en lo espiritual entre el médico y el paciente y por último algo insisto y os prometo que esto ha sido azar azar otra de las cuestiones que además al equipo que os da clase le preocupa porque hemos hablado de esto otros años vemos algunas veces que la experiencia de cuidados paliativos o la reflexión sobre el libro El Velazco Enmigo hace aflorar o ayuda a aflorar o pone encima de la mesa cuestiones o duelos experiencias previas de sufrimiento o de pérdidas que están ahí y que influyen en el modo de trabajar a lo largo de nuestra vida vamos a tener pérdidas vamos a tener duelos y el médico sin querer entre otros duelos o otras pérdidas puede revivir el sufrimiento que en esos otros momentos tuvo hay que aprender también a manejar estas dos realidades y lo que sale en vuestros relatos primero a mí me gusta ver que esto aflora porque yo pienso que lo que está debajo de la mesa es difícil de resolverlo cuando se pone encima de la mesa ya es un principio de resolución pero lo que a esta compañera vuestra que no sé si estará aquí a esta compañera a esta compañera vuestra le he contestado en un breve comentario es decir dime que hacemos porque a mí este tema me preocupa porque porque creo que os tenemos que ayudar más nos estáis diciendo que necesitáis ayuda para manejar estas situaciones muchas veces como puede ocurrir a lo mejor en el relato que voy a leer ahora muchas veces además uno experimenta una sensación de tiene como la necesidad de mostrarse menos frágil y a veces se buscan maneras de expresar las cosas con menos protagonismo y se cuenta se pone la realidad fuera de uno mismo y dice a un amigo mío le pasó y luego al final te das cuenta que esto le ha pasado a uno mismo y que es esa persona la que está pidiendo ayuda en este relato que leo ahora en estas frases que entresaco hay una de estas situaciones hace una pequeña introducción un pequeño parrafito e inmediatamente con una desconexión aparente con lo que viene diciendo dice no hace no hace un año no hace ni un año que falleció la hermana de una gran amiga llamemos a mi amiga Clara por ejemplo de un tumor bastante raro creo recordar que había solo 500 casos descritos desde 1900 y del que nada se sabía una tragedia en una chica de apenas 30 años sigue hablando y cuenta la experiencia de la hermana de Clara difícil en el que los médicos hablaban poco y donde había dolor donde había mucho sufrimiento dice es posible que a la familia se les mencionase que existía un equipo de apoyo psicológico para ella y para la familia pero jamás se supo de ellos es tan rotunda que parece que conoce la realidad muy directamente no creo que se deba esperar que el paciente o la familia pidan ayuda sinceramente creo que la gran mayoría no va a pedirla y eso es lo que echo de menos cada vez que Clara me recuerda a su hermana y los últimos momentos que pasaron juntas necesitaba alguien más en quien apoyarse y sigue me duele ver que Clara a veces se derrumba cuando ve un paciente con cáncer de hígado o cuando ya no se puede hacer nada por curar a la persona y sigue el relato expresando relatos como este todos los años hay 8 10 12 15 y yo me pregunto y os pregunto y termino así mi presentación que hacemos que más podemos hacer para poner un poquito de ayuda en estas situaciones que también se deben a que Cicely Sanders remueve nuestro interior y hace aflorar situaciones que si las manejamos de otra manera nos harán ser mejores médicos nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!